El cariño no te aburra, jamás, si no había encontrado esa paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, no me falte jamás, 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 te he dejado de ser tuyo, y lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel, desde el sueño he sentido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, no dejarás de quererme jamás, porque un amor sin cadenas miedas, que no me falte jamás. Que no me falte tu cuerpo jamás, no dejarás de quererme jamás, porque un amor sin cadenas miedas, que no me falte jamás. El cariño no te aburra, jamás, te he dejado de ser tuyo, y lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel, desde el sueño he sentido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, no dejarás de quererme jamás, porque un amor sin cadenas miedas, que no me falte jamás. El cariño no te aburra, jamás, jamás. El cariño no te aburra, jamás, jamás, jamás. El cariño no te aburra, jamás, 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 jam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!